Bienvenidos al canal yo soy Tejo en donde hoy hablaremos de mis 5 minifiguras favoritas de LEGO Movie. Puesto 5. Para empezar tenemos a la minifigura de Abraham Lincoln con su traje apocalíptico que se puede conseguir en la serie de minifiguras de LEGO Movie 2. La minifigura tiene grandes detalles como en el torso que tiene una hebilla de una calavera metálica. En un brazo posee una muñequera de cuero y al otro lado una de metal. Más abajo se le puede ver un cinturón de color rojo y en una de sus rodilleras vemos otra calavera metálica. Esta minifigura me hace recordar al Lincoln de la película Abraham Lincoln Cazador de Vampiros en donde vemos a un antiguo presidente de los Estados Unidos en una faceta muy temeraria. Muy entretenida de ver por eso se las recomiendo. Puesto 4. En el set 70840 Welcome to Apocalypse World encontramos a uno de mis personajes favoritos, Scribble Cup o Policía Malo. En la primera película fue un gran antagonista pero en la segunda aparece solo en un par de escenas. La minifigura es la representación perfecta de Mad Max que con tan solo cambiar su cara por una de color piel con un cabello parecido al actor podremos obtener a este mítico personaje. Puesto 3. Volviendo a la serie de minifiguras de LEGO Movie 2 encontramos a otra de mis favoritas la cual es Sherry con su gato Scarfield de los cuales ya les había hablado en un video de sobres de esta colección. En pocas palabras me gusta su traje apocaléctico inspirado en Sheena Princesa Guerrera que sería bueno hacerle un custom cambiándole los brazos, la cara y el cabello. De mi parte me gustaría conseguir muchos gatos con este estilo. Puesto 2. La siguiente minifigura como muchas de esta línea tiene dos versiones, la primera la encontramos en la serie de minifiguras LEGO Movie, el hombre donde están mis pantalones, que irónicamente viene con sus pantalones blancos. El personaje me gusta porque representa a varios actores de series norteamericanas que nos hacen reír con situaciones muy hilarantes. La segunda versión viene en el set Welcome to Apocalypse World que tiene un mejor diseño como su rostro afeitado, usa tirantes, unos calzoncillos metálicos a diferencia del anterior que eran blancos y unas botas negras por lo que supongo que perdió definitivamente sus pantalones. Puesto 1. Para finalizar esta minifigura aparece en dos sets, 70809 Lord Business Evil Lair y el 70810 Metal Bear Sea Cow. Les hablo de la minifigura de Vitruvius, su traje lo hace ver como un mago hippie por no decir desatinado sumado a su actitud relajada pero que fue un gran maestro para Emmet. Añadiendo que el actor Morgan Freeman le da su voz en inglés y es magnífico escuchar sus explicaciones o sus momentos cómicos. Me gustaría saber cuál es su top 5 de LEGO Movie en la caja de comentarios. No se olviden darle like al igual que en la página del canal en Facebook. Si son nuevos suscríbanse activando la campanita, espero que se hayan divertido y nos vemos la próxima.